Música 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 Aplausos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Un corrido que no ofende La historia de dos caballos La del machete y el duende El duende es muy conocido En todo México entero En carreras de caballos Siempre había sido el primero Un día cinco de marzo En pesquería Nuevo León Como a las dos de la tarde Machete se hizo campeón Había pesos contra veintes Y hasta la van pico al cinchón Todos creían que el machete Se iba a quedar en el brinco Timo Cardenal decía Voy a apostarle a los picos Andas tú o plancha? No ha existido nada escrito Ahí va, ahí va Mira Rogelio Este el primer Va Están El machete ¡Gracias por ver el video!